Bueno, ¿qué mesa, no? La que tenemos en este momento es la Mesa Ciudadana de Seguridad, es el Observatorio Ciudadano de León. Son, además, observadores distinguidos de nuestra realidad política. Luis Alberto Ramos, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Rocío Nabejas, qué gusto, como siempre, tenerte aquí. Toño también, Toni García, próximo presidente del Fideicomiso de Seguridad en León, según sabemos, por formalizar este tema. Pero bueno, pues, varios temas, Luis Alberto, en la ciudad. Yo quisiera que revisáramos. He visto y he sentido y he percibido, y además de los indicadores, que el tema de la seguridad sigue complicando mucho, 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 mucho. Ayer estuvimos en Lagos de Moreno, en una mesa, un conversatorio llamado por la UDG sobre desapariciones forzadas. Y resulta que aquí, a unos kilómetros, tenemos un conflicto serio. Lagos de Moreno, en 98, desapareció hace dos años, que decimos, pues, antes también estaban las cosas en las fronteras del Estado. Y de repente no supimos cómo, y ni hicimos nada, ni las manos metimos, y empezamos a tener problemas aquí. Entonces, creo que seguimos en esa dinámica de negación de la realidad, por más que algunos tratamos de decir, algo está pasando. ¿Cómo ves las cosas? Bueno, yo creo que es un fenómeno que no nada más viene de ahorita, sino viene ya de tiempo atrás. Y nuestros números como observatorio lo hemos estado manifestando, siempre ante una autoridad, ya sea estatal, municipal o federal. En la misma mesa también, por supuesto, lo sacamos. Y, pero además, independientemente de que sea un tema nacional, es un tema donde los ciudadanos debemos empezar a trabajar. Agrego un dato más. Me llama la atención y lo tomo como una observación muy autorizada. Los dos puntos de vista que ha dado el general Hernández Bravo, de la 16ª Zona Militar de Irapuato, sobre el tema del robo de combustibles, que habla de ocho años de impunidad en Guanajuato, y sobre el tema de los asesinatos de policías. Y dice, esto marca una elevación del nivel de la violencia, ¿no? Y, bueno, pues, no nos podemos hacer tontos ante eso, ¿no? No, yo creo que, por eso mismo, un organismo como la Mesa, que reúne a mucha parte de ciudadana, académicos, investigadores, la parte social, y sobre todo también el gobierno y el Estado, con sus tres diferentes niveles de poder, que sería el federal, estatal y municipal, en la parte de la seguridad, pues hace una buena química para empezar a trabajar. Aquí lo único que es lo que nos había entretenido, y ahorita te va a comentar, Rosio y Toño, pues era el fideicomiso, aunque sea pequeño, por las cantidades que estábamos esperanzados a recibir, pero aún así con esta cantidad creo que podemos hacer un buen trabajo, sobre todo el ciudadano junto con el gobierno. Así es que la Maestra Navega tiene toda la parte para decirlo, porque ahí están las gráficas de, creo que están las gráficas de todo el tiempo, cómo nos fue precisamente para ir logrando todo. No ha sido fácil el camino. ¿Tenemos unas gráficas? Ahí está. Rosio, perdón. No, gracias. Empezamos aquí con Luis Alberto, pero tú tienes los datos duros del tema, ¿no? Bueno, a lo que se refiere el contador Ramos es cómo ha ido evolucionando la medición que se tiene de las estadísticas en relación a diferentes tipos de incidencia delictiva. Pero si nos abocamos a los índices delictivos de alto impacto, pues vemos con gran preocupación el tema de homicidios dolosos, que hace unos meses era un tema que ya llamaba la atención. Estamos hablando de alrededor de 13 meses. Sin embargo, hoy día se habla ya de un tema ya mucho más recurrente, asaltando a personas en los bancos, a tener estadísticas que van encrechendo y que dan una pauta a hacer algo. Y ese algo significa lo que ha venido haciendo la mesa. La mesa no tiene la solución en la mano, no es la, tal vez esta palabra tan coloquial no al lugar, pero pues nosotros no tenemos la vara mágica para resolverlo. Este es un tema que tendremos que trabajar de la mano. Por lo visto nadie es ahorita, ¿no? Así es. Y que nosotros estamos preocupados y ocupados desde hace ya más de dos años, cuatro meses en este tema. Y hemos estado analizando, haciendo autodiagnósticos, haciendo un análisis de información que coadyuva con las autoridades para saber qué tenemos que hacer o por dónde tendríamos que empezar a actuar para obtener resultados diferentes. Creo que si hoy seguimos en el mismo actuar, en un tema de reacción, definitivamente no vamos a tener cambios ni siquiera perceptibles. Creo que hoy ocupa tanto a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que ese es el planteamiento que tenemos en la mesa y que está ya planteado también a través de la evaluación y la aprobación de los proyectos en la mesa, en la décima asamblea del pasado 1 de junio, donde decían, ¿estamos de acuerdo? Son los tres temas medulares en donde tenemos que apostar grandes esfuerzos, donde tendremos que articular acciones, pero sobre todo el gran reto, la ejecución de los trabajos que estarán orientando los expertos. Creo que ese es un gran reto que tenemos planteado. Análisis criminológico y de surgimiento de los fenómenos delictivos. Bueno, incluso tú que eres especialista en este tema. Te voy a comentar algo. Sí. Me decía el otro día un experto en temas de seguridad. Ya no hay crimen común, ya no hay delitos comunes. Ya los que roban casas o roban a transeúntes están siendo a su vez extorsionados y organizados por otros fenómenos delictivos. La cantidad de gente que aparece muerta con antecedentes delictivos y que la autoridad dice se están matando entre ellos es por un fenómeno de orientación del crimen común hacia el crimen organizado. O sea, se administra ya como si fuera una empresa, un corporativo, un multinivel, a los raterillos, a los asaltantes de casas, a los franeleros que dan cristalazos, etc. Entonces estamos enfrentando una situación de otra naturaleza. Fíjate que ese estudio lo hacían las presidentas, los presidentes de colonos. Hablaban de cómo hace 10 años estaban estructurados estos grupos, estas bandas, de cómo operaban y que realmente su modus vivendi y su actuar obedecía específicamente a un tema de defensa entre una colonia y otra. Ahora estos grupos, identificados por ellos mismos, son grupos perfectamente organizados. Hay pandillas ya que están divididas y trabajan con actividades muy delimitadas, en donde dicen no tiene sentido irnos a pelear con los vecinos de enfrente, mejor nos reunimos, nos ponemos a trabajar y vamos a organizar el modus operandi, a quien se dedica a cierto delito, quien se dedica al sicariato, quien se dedica al tema de robos, operación de las calles. Y eso se preocupa porque realmente ellos están ocupados en esto. Cuando esto se cruza, información que nosotros hacemos a través de la universidad, con los estudios etiológicos e información que tienen de los centros penitenciarios, pues vemos, una, un factor que debe preocuparnos de manera de verdad alarmante, que es el crecimiento de la participación de los menores y de jóvenes en ese tipo de delitos. Dos, la reincidencia, que entraron como menores por un tema, bueno, finalmente es un delito de alto impacto, pero luego sale y regresa a la grande por un delito ya de involucramiento con uno o dos delitos más. Entonces, yo creo que hay temas, hay información que amerita desde nuestros centros de inteligencia, desde los centros de información, como es el caso en particular de León con el C4. La urgente e imperante necesidad de cruzar estos datos, qué está pasando en los núcleos de este tipo de familias, en dónde se presenta la mayor incidencia delictiva, de qué edad es, qué estructura de familia tiene, qué tipo de factores han vivido a través de su participación en crímenes y cómo han sido atendidos también en esta reinserción dentro de las cárceles estatales. Entonces, creo que si nosotros como municipio, las autoridades haciendo su trabajo de un análisis inteligente, con información, con toda esta red, dejaríamos de actuar de manera reactiva y nos convertiríamos en un municipio preventivo, porque hay temas donde sí cabe la prevención. Y hoy es un gran tema y esto es una invitación a los responsables de la educación en nuestro estado, que si no atendemos el tema del consumo de drogas, estos jóvenes hacen su operación hormiga. Y bueno, hoy salían las noticias, el tema del incremento no es nada más del consumo de marihuana. Y ahora hablamos de una droga mucho más sofisticada que está generando conductas que mueven a un adolescente a cometer delitos graves y que se va dando de manera gradual, preocupante y exponencial además, porque no nada más es uno, sino este se genera un efecto multiplicador en las instituciones educativas o que desiertan y que ya no dan una continuidad. Creo que esto es un fenómeno social que amerita ser un alto, no nada más a las áreas de seguridad, Arnondo. Yo creo que esto es un alto a todas y cada una de las áreas que participamos nosotros como ciudadanos, ellos como autoridades, pues hacer un análisis, qué vamos a hacer en este trabajo transversal, municipio, estado, federación, real, un proyecto real. Medible. Medible, además con indicadores de gestión y de resultados. Esa es la apuesta de la mesa. Y para allá iría el trabajo de Comiso. Fíjate que, Arnondo, yo lo que quisiera es un poco, antes de responderte, reforzar un poco lo que dijeron Rocío y el contador. Pareciera que todo evoluciona más rápido que nuestras autoridades y que nosotros mismos como sociedades. Es decir, el crimen crece a pasos demasiado rápido y nosotros parece que vamos como atrás. Nosotros hemos insistido y este modelo de participación en la que estamos, que empezó midiendo indicadores y que hoy evoluciona a tratar de trabajar con las autoridades, es porque creemos firmemente que solamente a través de la participación de los ciudadanos vamos a poder cambiar el modelo que hoy opera, que es insuficiente. Habíamos comentado muchas veces, los políticos viendo en corto plazo, entonces cambios frecuentes en las áreas de seguridad. Difícilmente hay un plan que trascienda ninguna administración. Entonces, lo único que vemos son los resultados de dos cosas. Una, lo que hemos hecho internamente en nuestras áreas de seguridad, que se está reflejando en una inoperancia realmente al nivel que se requiere. Y lo demás, como tú lo mencionabas bien, es lo que ha evolucionado, tristemente, el crimen, aunado a todo lo que Rocio explica adicional, que es el, pues, digamos, el tejido social decayendo, familias poco integradas. Entonces, lo que nosotros, a lo que nosotros le apostamos, y es en lo que hemos, y por eso estamos aquí, ciudadanos preocupados por nuestra ciudad y por nuestras familias, es a cambiar un poco y romper el modelo. Y decir, oye, solo a través de la participación podemos generar algo diferente. Entonces, es por eso que estamos aquí dedicándole tiempo, es por eso que creemos que a través de este, digamos, estamos iniciando una aventura con un fideicomiso, una aventura que, por supuesto, nos trae un gran grado de responsabilidad. Pero que ha funcionado en otras partes, que es una buena práctica, ¿no? Que ha funcionado, y además creemos que la participación de la ciudadanía tiene un enfoque y una visión totalmente diferente que cuando eres funcionario público, y que la mezcla puede ayudar. Y nosotros creemos que este fideicomiso, ojalá, sea solamente un inicio de una colaboración entre autoridades y ciudadanos, que mañana pueda tener una forma y una continuidad diferente. La parte interesante es, los programas que estamos haciendo con expertos en estas tres áreas que ya conocemos, que es el desarrollo policial, ¿no? La carrera policial, que es muy extensa, pero es trabajar sobre las personas que nos cuidan. O sea, el primer elemento sobre el que tienes que trabajar es sobre los policías. O sea, son los que nos cuidan, los que cuidan la ciudad. Entonces, con ellos tenemos que trabajar, desarrollarlos, hacerlos más profesionales, y que ellos también sientan este, digamos, este llamado y amor por la camiseta y creer en lo que hacen. Trabajamos en el primer elemento, que son las personas. También creemos muchísimo en la inteligencia, y que hoy creo que hay un mundo de cosas por hacer. Y en la inteligencia, nada más aclarando, no estamos pensando que estamos pensando en grandes softwares, como nos decía un experto, dice, puedes trabajar con cosas muy sencillas, el tema, porque la información la tienes en las calles, la tienes en la proximidad. Entonces, pero hay que hacer, digamos, un modelo para usar la información y para actuar en consecuencia. Entonces, nosotros creemos que puede funcionar. Y la prevención que ya ha recibido a uno. Entonces, nosotros creemos que este puede ser un primer ejercicio que al durar 36 meses, prácticamente trabaja este proyecto con el último año y medio de esta administración y el primer año y medio de la que sigue. Entonces, digamos que de entrada ya trasciende la administración y que vamos construyendo un caminito que normalmente son caminos de dos o tres años, que cuando acaba una administración se tira toda la basura o la gran parte de la basura y empiezan a construir otra vez con nuevas... O sea, no dejar que las rivalidades políticas, las vanidades políticas echen abajo este trabajo. Así es, y creemos que la ciudadanía puede ser la herramienta de la continuidad. Precisamente que nosotros no dejemos que eso, que lo ejemplificamos, entonces no hay un ladrillo sobre otro porque pone alguien dos ladrillos y llega la siguiente administración, los tira y vuelve a construir casi de cero. ¿Y si hay posibilidades de acrecentar los recursos del fideicomiso con aportaciones privadas? ¿Qué han platicado? Bueno, primero, sobre todo, tenemos que demostrarle al empresariado que sí hay un trabajo, que sí hay una visión, que sí hay una responsabilidad y que puede sumarse a hacer aportaciones, pues ya sea en especie o también igual pagando algunas veces gastos que son importantes. Y de esa manera se puede... pueden empezar a entender que era importante, ¿no? No es obligatorio, ya se les han dicho que no es obligatorio, pero yo creo que es de conciencia social. Por eso nuestro llamado el día de hoy, más que nada, también es con un solo fin. Entendemos que nuestro cabildo tiene necesidad de conocer bien las cosas y por eso estamos procurando con ellos que el jueves que nos vamos a reunir es decir, mira, esto es todo lo que hemos construido, esto es de tal manera... va escalonado en esta forma y le apostamos a esta parte, ahora tú aporta. Y si hay alguna parte, nosotros no estamos entrando con un partido determinado. Entonces somos apartidistas. Más bien, somos los ciudadanos los que estamos tratando de trabajar de manera conjunta con la autoridad, respetuosamente. ¿Está todo el ayuntamiento con ustedes, el jueves? Sí, de hecho, pues tenemos un gran interés porque este tema de los proyectos se socialice. Que lo conozcan todos y cada uno de los integrantes del cabildo, de voz de los propios expertos, Arnoldo, porque finalmente nosotros somos ciudadanos, no somos los expertos, más bien somos aquellos seres humanos que estamos involucrados y comprometidos con una problemática de nuestra ciudad, pero quienes van a estar al frente son los expertos y ellos serán los que le den mayor información a los de cabildo a efecto de que ellos se sumen. Nosotros queremos generar, no solamente con ellos, con los medios de comunicación, que estás cordialmente invitado, tendremos un evento también para ustedes junto con los empresarios por la tarde y que lo que nosotros estamos buscando es encontrar estas voces. Creo que necesitamos generar una conciencia social, necesitamos mover a los políticos en una dinámica distinta. El tema ya está situado, la gente lo tiene presente. Si vas a Desarrollo Juan y preguntas cuántas colonias han solicitado que los dejen cerrar calles, digo, a lo mejor no es la solución, pero de que ya haya ahí un intento de organización y buscar respuestas a ciegas como se pueda, existe. Quizás lo que hay que hacer es unir estas dos cosas. Y eso se está dando a través de los presidentes de colonos. De verdad que han hecho un gran trabajo estos maravillosos seres humanos porque se involucran, porque dedican su tiempo, porque organizan actividades, organizan mecanismos de protección y autoprotección y que finalmente necesitamos un mayor movimiento, Arnoldo. Yo creo que el tema de la conciencia en padres de familia, el tema de cómo proteger a nuestros hijos, porque finalmente protegiéndolos tendremos menos delincuentes en la calle. Protegiéndolos y escuchándolos creo que podemos tener mejores seres humanos de la mano con las autoridades que son los responsables de salvaguardar nuestra integridad y darnos esa seguridad. Y este evento del jueves es lo que estamos apostándole, generar una dinámica de información, que sepan qué es lo que está haciendo puntualmente la mesa, hacia dónde apuntalan estos esfuerzos y que finalmente busquemos este proceso de construcción. Y la mesa, a través de ciudadanía, es darle continuidad. Y como Toño ya lo mencionó y quiero reiterarlo porque es muy importante, están contratados por 36 meses. Eso significa que vamos a apostarle a un proyecto de corto, pero también de mediano plazo y con miras a tener un proyecto de largos alcances y que esperemos en Dios y en la voluntad de todos y el trabajo de todos y la ejecución adecuada de nuestras autoridades municipales para revertir estos indicadores. ¿El gobierno estatal estará presente? Estará presente porque ellos son partes del comité técnico, así es. Muy bien. Sí, lo que buscamos en la reunión es que quien decide, que es el cabildo, pues esté perfectamente informado de lo que se piensa hacer. Son temas delicados, no todos los temas los puede socializar al 100%, pero por la naturaleza del tema, pero ellos que son quienes deciden y que seguramente decidirán responsablemente y sin ningún tema partidista, sino por el bien común, que tengan la información necesaria para que cuando tengan que votar, pues sepan perfectamente lo que están votando y que con esa información y esa conciencia y esa evaluación correcta de las cosas puedan emitir su voto y podrán explicar por qué sí o por qué no. Y no a veces cuando uno ve los periódicos, cuando alguien no está tan de acuerdo que tal vez no tiene todos los argumentos correctos porque no está bien informado. Yo creo que ese es el objetivo de la reunión. Esperemos que resulte muy bien esta reunión, que los mensajes sean los correctos y que empiece a verse el trabajo. Nosotros consideramos que sí va a ser ahí y les agradecemos que nos puedan acompañar. Bueno, tú tienes otros temas, Luis Alberto. Adelante con ellos. Pues el alumbrado... ¿El alumbrado tiene que ver con la seguridad? Claro, por supuesto. Muchísimo. Todos los trabajos del gobierno municipal tienen que ver con la transversalidad del ser humano. Y el alumbrado es una cosa muy importante y fundamental porque es tanto para el que camina como para el que conduce. Entonces, en estos días que se ha estado presentando esta situación del alumbrado y los cambios que se pretenden hacer, pues nosotros tuvimos que hacer un boletín muy sencillo de no ahoja, pero no explicamos realmente la posibilidad de lo que se puede hacer. Por ahí lo tienes a la mano, si lo tienes a la mano. Lo que tratamos de hacer es decir... Lo publicaremos en la página, si no es que ya está publicado, pero a ver, resúmelo rápido. Sí, te lo resumo rápidamente. ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Lo que tiene que hacer una autoridad es ser transparente, eficaz, eficiente, dejando muy claro qué es lo que quiere, a quién quiere contratar, qué responsabilidad puede tener, qué garantía puede tener nuestra ciudad, porque hemos tenido obras que pueden ser muy baratas, pero que te las dejan al final porque no alcanza el dinero. O unas muy caras que no sirven para nada y tenemos programas cudo. O tenemos, por ejemplo, el parque lineal Cerdaneta, que aunque luego mi Toño me dice que yo no lo conozco y no sé lo importante que él, pero yo nomás me voy desde el punto de vista del vandalismo, de todo lo que se pudo haber hecho. Nos han pedido muchas veces el beneficio de la duda y han fallado. Entonces ahí fueron 170 millones de pesos, o 190, no recuerdo muy bien, pero creo que es eso. Entonces es una cantidad bastante grande. Entonces aquí van a ser 540 millones. Yo creo que esa licitación no puede estar dirigida nada más a decir son luminarias. Es luminarias porque es el 88%, el 12% es manos de obra y supervisión y algunas otras cosas. Entonces tiene que haber una... escoger tanto a la empresa proveedora... Hay un aspecto importante que se ha mencionado un poco, el financiero, porque es el DAP, que ahorita es deficitario... Correcto. Es el hecho de que las luminarias son caras y su duración debe permitir que recuperes ese dinero mediante el ahorro del DAP, porque puede ser que no ocurra en la curva si escoges mal. Bueno, es que precisamente ahorita tienes tú... tomamos como base el 2016, tienes 230 millones de pesos, que es el pago que tienes que hacer, que se hizo en 2016, y tienes 111 de aportaciones del DAP. Claro, la ciudad va creciendo y los que estamos en hogares siempre lo pagamos. A lo mejor empresas grandes dicen, yo me inconformo y como es anticonstitucional, le entro a un pleito, ¿no? Pero 111 millones de pesos, si tú empiezas a ver, hice una gráfica ahí de si tuvieran 30, 40, 50, 60 hasta 70 por ciento... de luminarias. Encontraríamos una gran ventaja. Fíjate, por ejemplo, si tuviéramos el 70 por ciento del... que sea el ahorro que dicen algunos proveedores que puede tener, en el primer año prácticamente recuperas dinero. Sí, si te vas, por ejemplo, con la de 30 por ciento, recuperas 69 millones. Y entonces 111 más 69 para 230, te da una diferencia pequeña. Y entonces tú puedes decir, bueno, en tres años o cuatro años, la inversión se recuperó y además me está dejando dinero. Dinero que va a servir para otras áreas, porque no es nada más simplemente si ya lo recupere, ahora utilízalo en algo más importante. Entonces, desde ahí tiene que ser un muy buen sistema dirigido para una buena licitación. Hablan de que la ciudad puede ser una ciudad inteligente. El problema es que la ciudad inteligente, no vemos todavía quién la va a dirigir, qué va a hacer, qué programas tiene, todo lo demás. Se vuelve un concepto vacío si no lo... Claro. Entonces, ahí también igual en ese boletín que lo vamos a circular, vienen ligas de que es una ciudad inteligente, que se pretende que una ciudad como ya, por ejemplo, en Querétaro se está realizando, ahí hay una ciudad inteligente. Y también igual, como la CONUE puede hacer aportaciones en un momento dado, técnicas de orientación, y además pone a disposición... El Centro de Investigación es en la óptica que tenemos aquí en León. Bueno... Que es de primerísimo nivel, no podría también intervenir. Claro. Ayer me decían, y tienen toda la razón, en la Junta de Consejo, en una Junta de Gobierno Profesional, estábamos analizando y ahí hay ingenieros, dice, lo que pasa es que a nosotros en nuestra carrera nunca nos enseñan lo que es casi electricidad. Pues es lo único que no conocemos, entonces tiene que haber un especialista, porque no invitaron a los ingenieros electromecánicos para que den su punto de vista. Y si mal no recuerdo, dice ahí Federico Cermeño, que el creador de la norma es de aquí, está aquí en León, de la norma 031. ¿No es del CIO? No sé si sea del CIO. Ahí dio el nombre, y si es del CIO, pues oye, si crea la norma, y es el que conoce de por qué una cosa y la otra y la otra, pues por qué no invitaron. O sea, puede ser un proyecto con mucho consenso en lugar de estar tan trompicado como usted. Y a todo lo demás que haya sucedido es otra cosa. Vamos a ver tu boletín con muchísima atención. Parece que lo dejamos aquí, hay muchos temas, pero yo creo que los podemos platicar después, para no mezclar las cosas. No, al contrario, agradecemos y agradecemos al público y a la ciudadanía y a todos los medios de comunicación, no nomás el tuyo, claro que el tuyo. No, 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 por supuesto que a todos. Porque nos han dado esa apertura y esperemos que también no les fallemos con la confianza que nos tienen a este trabajo que mis compañeros, nuestros compañeros que están afuera, todos los de la mesa ciudadana, están listos para participar. El mayor otro fideicomiso será que se socialice, que la gente lo acepte, lo fortalezca. Sí, hasta donde se pueda socializar, pero evidentemente que podemos ver resultados. Nosotros hemos sido muy críticos y decir, bueno, al final necesitamos que las cosas se midan y que los indicadores digan que estamos dando en el punto. Entonces, ojalá que ese sea el caso. Nosotros creemos, estamos totalmente convencidos de que esto no se ha hecho y que es un buen camino y que con continuidad podrás tener resultados. Muy bien. Y que nosotros también igual en ese sentido trabajamos a un paso rápido. O sea, como empezamos, siempre trabajamos a un paso rápido. Y cuando es así a la parte gubernamental, como que dicen, espérame tantito, déjame pensarlo, tenemos que ver aquí, tenemos que ver acá. Pero si ya todo está listo como para echarlo a andar, ¿no? Sí, ya se platicó mucho del tema, ahora hay que ponerlo en práctica. Es la gran oportunidad para León y para quienes vivimos en esta maravillosa ciudad demostrar que podemos transformar con voluntades y con un trabajo serio de parte de nuestras autoridades. Porque las señales de alarma ya están ahí, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias a Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano y hoy aquí presente como miembro de la Mesa de Seguridad Ciudadana de León. Rocío Nabejas, también rector de la Universidad Humani y también presidenta de esta Mesa Ciudadana de Seguridad, Antonio García Gómez, miembro de la Mesa de Seguridad y próximo responsable del Fideicomiso de Seguridad. Muchísimas gracias. Así esperamos. Gracias. Muchas gracias. Continuamos en un momento más.